En 600 kilómetros, todo normal, a pocos metros de alargada, el pantero remajinando. Largaron el premio, Chucar o Ares, Surco con complicaciones, Chevron al tiempo de alargada. Está encerro a la venta, por la venta de la pista, el 4, Diáfano con ventaja, sobre el 12, el 1. Tercero votación para el 5, bandera de la 4, del 1, el 8, viene cerrando la marcha, luego un golpe del 3, Chevron. Descontada de los primeros metros de la competencia, el comando de las sesiones. Lo viene siendo Cristian de Tita con el 4, Chucar o Ares, Surco con la segunda ubicación. Corre con varios últimos ventajas, sobre el 12, el 1. En la tercera ubicación, lo viene siendo el 1, Penacho, en la cuarta, lo hace el 5, Candela, que está encerrando la marcha, armando el 3, Chevron. En final de la participante, en quinta categoría, tomando contacto con la retropuesta del Podomo de Urlingar. Sigue enseñando el camino, representante, el 1, y el 4, Chucar o Ares, Surco. En la segunda ubicación, expectante, la nada orden es el 2, el 1, con Matías Perino. Pasaron los mil metros en cuarenta y seis segundos, con cincuenta centésimos. Pírmela de la cera, lo viene siendo el 4, Chucar o Ares, Surco con la segunda colocación, con 12, un 15 y medio de ventaja, sobre el 2, el 3, el 4, el 1, en la tercera ubicación, viene ganado el terreno, la favorita, el 5, Candela. En la cuarta ubicación, lo viene siendo el ingenio, el 1, Penacho. Agrupado a los competidores, el primero al cuarto, va a tomar contacto con el último Codo, abandona una manera recta de enfrente, enseña el camino, el número 4, Chucar o Ares, tributo el diáfano, en la segunda colocación, igual a la línea del puntero, el 5, Candela. En la tercera ubicación, lo viene siendo ganando el terreno, por el alantero de la pista, el 1, Penacho, los competidores van a tomar contacto con la mitad del último Codo. Siempre en la delantera, lo viene siendo el 4, el diáfano, a su costado anterior, viene accionando el 5, Candela, dejan el codo, hacer el ingreso, al tiro, derecho final, 400 metros, Bálico, viajó a por el lado de la pista, 4, el diáfano, la delantera, a mitad de Cacho, ahora en Bucca, los puertos, van a ganar 5, ahora en la cantera, de cuenta ya, los últimos 300 metros, Bálico, 4, el diáfano, el diáfano, ya saca ventaja contra el rey, abierto la cadera, encuentra el 1, Penacho, 150 metros, viene a ganar 5, el dejanos, saca ventaja contra el rey, más abierto, viene a 50 metros, viene a ganar 5, el dejanos, 4, el dejanos, saca ventaja contra el rey, abierto la cadera,